¿Qué es la reforma energética? Porque más allá de si hubo corrupción o no, la ley es un recurso útil para Pemex, ya que permite explotar yacimientos con socios para reducir costos. El gobierno está en una carrera contrarreloj, el empleo se cayó, la inseguridad aumenta y el COVID-19 está fuera de control. La pregunta del millón es, ¿el caso a los suyas será suficiente para distraernos de todos los problemas crecientes con López Obrador? Porque si esta movida no le sale al gobierno, no le quedan muchas más. El país está hecho pedazos y sin dinero.